Moreno, fíjate que están los dos de siempre Son tres con gorrita, uno todo de gris, otro de remera gris y pantalón rojo con murral cruzado Otro musculos azul de fútbol Toca, nos desplazamos Activo, y ahí cometieron ilícito en zona de Molinetes, todo pasado por KT-911 Positivo, señor Tres aprendidos con tres billeteras y dos celulares recuperados Ok, señor, buen trabajo Ok, 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 ok Tres aprendidos con tres billeteras y dos celulares